Ah, que tiene camarones. Carlos, necesito que la orden me la cifrita, déjame, por favor, cuando la vayas a hacer. Te llamo, para asegurarme que este visto se le trae. Para que se cocinen a la vez todo. Ah, pues para allá, hasta el primo entré bien. Uno es turn y otra otra. No puedes trabajar mismo tú. Más que chau. Tienes que physician. Mentira de vida. Fue una atención. Tienes que chau. No, 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 no. Puedes持carte por mucho tiempo. Porque tú estás perdido sin, No puedes volver a perder la canción. Tienes que estar en vida. 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 No vas, no. Hola familia, bienvenidos familia a un nuevo video de La Familia de la Torre, welcome back, estamos aquí de regreso Estamos aquí transmitiendo desde Fajardo, vamos a escuchar que hay como brisa y es porque ustedes saben que estamos bien cerquita de la playa El día está como que con viento y así como que con mucha brisa, estamos aquí como que aprovechando ese fresquito antes de ir a nuestra tarea del día de hoy Pero antes de contarles vamos a dar primero que nada en este video unos saluditos para ese combo corrido que son parte de la familia de la torre Y si tú no te has suscrito familia, suscríbete, 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 ya ustedes saben el procedimiento, dale like y todo lo demás El primer saludo de este video es para Jennifer Osterman de Puerto Rico, saludos Para Noemi Pérez que nos escribió vía Twitter, para María González desde Honduras Eso, saludos Y por último para Marley Estacio desde Ecuador Así que familia, esos fueron los saludos de este video, muchísimas gracias, un beso y un abrazo a todas esas personas y a toda la familia de la torre completa que nos ve a través del mundo Bueno, estamos aquí ya casi, 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 casi listos Yo estaba como que tratando de peinerme un poquito, me faltan unos toquecitos Porque hoy vamos a trabajar en un restaurante en Puerto Rico por primera vez Por primera vez yo, yo nunca he trabajado en un restaurante familia y no pensé que ese momento iba a llegar pero llegó Y yo, si he trabajado en restaurantes, trabajé en un restaurante en Miami y trabajé en dos restaurantes en Puerto Rico Así que tengo más o menos experiencia, no en este tipo de comida, pero sí tengo experiencia en lo que es servicio al cliente, etc, etc Y pues que se puede decir de lo que vamos a hacer Yo no tengo ningún tipo de experiencia en restaurante familia Yo donde único tengo experiencia es con una tijera, una máquina, un porta navaja y con animales, más nada Así que vamos a ver cómo me va a mí Estefani yo sé que lo voy a hacer bien, pero no sé cómo me vaya a mí en este día de la bola en un restaurante Bueno familia, tuvimos que entrar porque hace un poco de viento y no se escuchaba Pero una de las cosas que queremos llevar con este video es que todas esas personas que ustedes encuentran en las tiendas, en los restaurantes, en lugares de comida, en fast food, en todo Lo que se trata de servirse al cliente de familia es algo que es bien ajetreado, que no es tan fácil como parece Y muchas de esas personas son personas que están estudiando, son jóvenes, son jóvenes que están en la universidad Y que mediante esos trabajos están echándose adelante Así que tenemos que valorar todas esas personas que nos encontramos cuando salimos a la calle Porque nos atienden de una buena manera y nosotros debemos valorar eso, tratarlos bien y nunca menospreciar a nadie No importa el título que tengas, dónde trabajes, cómo sea, porque un título universitario no te hace más que nadie Eso es así familia, así que nada, ya tenemos nuestras camisas puertas Así que estamos ready para ver cómo nos va en este día de trabajo en un restaurante Vamos a terminar de prepararnos familia y nos vemos cuando estemos en camino a Super Benjis Eso es así familia, así que estamos ready Bueno familia, estamos de camino a Super Benjis aquí en Nahuatl Hoy vamos a ser empleados de Super Benjis Les puedo decir algo, como les dije en el intro Ya había trabajado en el restaurante, así que yo más o menos sé la dinámica Pero Carlos, aquí... Yo nunca he trabajado en ningún restaurante Yo siempre he sido así como self-employer Yo solamente como trabajador independiente Así que nunca he trabajado bajo presión Ni con comida Ni con comida Me gusta, por lo menos en mi casa Pues a mí me encanta la cocina y todo eso Pero no es lo mismo trabajar en un restaurante donde hay gente esperando tu comida Donde tienes que hacerlo bien, así que bueno, vamos a ver cómo nos va Y yo estaba loca de que Carlos estuviera en un trabajo así Porque al yo trabajar en tantos lugares así He trabajado en tres restaurantes Nunca he sabido lo que va a trabajar bajo presión Y que el jefe te esté mirando y diciendo Machacas, te amo, fumo, man Así que nada Vamos a ver cómo nos va Y pues yo tampoco nunca he hecho nada de esa comida así He trabajado en un restaurante como Kentucky, colombiano Pero nunca en monoborico así Pero bueno, de aquí Así que familia, estamos llegando ahora mismo a Super Benji Nosotros anunciamos en nuestra cuenta de Instagram que íbamos a estar allí hoy No sé cómo va a estar eso No sabemos si va a ir gente Pero nuestra iniciativa era que nos pidieran órdenes para que nos pongan a trabajar Porque queremos, verdad, estar en movimiento Así que vamos a ver cómo nos va esperando que nos hagamos un desastre Con el favor de Dios, no Por lo menos sabemos que no vamos a estar solos No vamos a estar en las manos de los dueños del negocio Así que ellos nos van a estar guiando por ahí Eso hace familia, así que bueno, ya estamos aquí llegando Bueno, vamos a entrar ahora mismo, familia Dímelo, dímelo, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es eso ahora? Mamita, estamos adentro Se lo juro que no había sentido tanto nerviosismo hace mucho tiempo Hola Hermano, ¿qué es esto? Este farifón de tu bar no salga, no salga Ahí está Jonathan bajando todo el equipo Van, no me atrevo a salir Perdóname Perdóname, yo voy a trabajar desde ahí mismo Dímelo, Benji Me doy, papá, saludos Mira puede ser, mira puede ser, no vuelve a andar aquí I'm Twitch boyfriend Es temblando, estoy temblando familia. Hola con Andrea. Sí, es para decirle que su orden ya está lista, la puede pasar a recoger. Tiene que mirar cuando los pinten, vamos a los mismos tamaños, para que se cocinen a la vez todos. Así es, sigue regañando. Sí, sí, el chico o sale de que le gusta la cocina o se jaja. Ay, ayuda, ayuda, estoy nerviosa. Es un taco con. Un taco con. Un taco es enferma de bequilla. Claro. Un taco con. 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 ¿Cómo están haciendo? Bueno, hasta ahora se ven motivados, vamos a ver cuánto dura la motivadera o si les gusta y siguen motivados, vamos a ver. Está lento, está lento, dale, 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 más rápido, más rápido. Vamos a hacer dos super majadas. Un super ticket familia, un super ticket. Un super maravilloso. Eso es. Estoy sudando la boca gorda. Ahí es que vamos. ¡Suscríbete! ¡Pabua! ¡Pabua! Esta puerta está abierta, lo podemos ir hoy en día. ¿Quién ha tocado con esto? Hay gente esperando, vayas allá. No se distraigan, no se distraigan. Si no, le ponemos uno en turno y otro en turno. No pueden trabajar en el turno. Si no vas a hacer el pesado, ya me llaman. Levanta el camarón y voy a bajar. ¿Tienes apagado? ¿Tienes apagado? Está muy miligramos. Ah, ¿sí? Sí, esto es de la volantía. Estamos callando lo básico. ¿Tienes apagado? No, no, no. No, 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 no. Ahora sí para eso. Si no, no. Ahora es el reto y familia. con cuidado y y y y y y y ah y Esto es fácil, ¿no? Sí. Mentira, mentira. Oye, mi familia es bien entretenido, de verdad. Me están enseñando cosas que yo nunca había hecho en mi vida. Y pues nada, todos los días aprende algo nuevo. Echale, no, échale brocadina más, perdón. Es sin vegetales listos. Ahí, pollo. Ahora, queso. Este tipo parece un papero profesional. Vamos a abrir otro en Miami. Vamos a abrir otro en Miami, eso está. Vamos a abrir otro en Miami. Los frutos son bien buenos, me están ayudando. Aquí tenemos queso frito. Mira, mira, mira. Claro, que está pasando el rolo. Mira, mira, mira. Claro, que está pasando el rolo. Mira, te suerte. Mira, ahorita. Hola. 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 Hola, muchas gracias. Hola, muchas gracias. Y ella es Kiara, Stephanie. Aquí te vamos a diseñar de todo. Vamos a estar realizando frappé, kissy party, de todo. Eres nuestro nuevo empleado. Exactamente. Vamos allá. Ok. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a hacer el kissy party. El kissy party, el plato chino. Tú le vas a escribir el mensaje que tú quieras. Esto es para un cliente. Le puedes escribir el mensaje, puedes escribir lo que tú quieras. Suscríbete. Yo no soy muy linda escribiendo, pero... Suscríbete. Ahora. Y le vas a poner el kissy en la parte del medio. ¿Este? Sí. Ahí le vas a poner la nutella. Ahí sigue. Déjalo pa' él. Ahí. Sí, échale más. Ah, pues. Echale, échale más. No, no, no. No, no... No... No, no! No, no. Ahora lo vamos a poner el kissy. Ahora lo vamos a poner. A partir delofo. Ajá. La nuta también. Donde tú quieras. El tronqui. El tronco se lo pongo. Sí, y el agorio también. Ahora le vas a poner esto de lunera. Acá. Ah, que tiene camarones. Y es un camarones. Claro, chicos. ¿Esto fue este? ¿Esto fue este? ¿Esto fue este? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es para darle dos y yo la pago. Eso es. Carlos, necesito que la agorio me la cepita. Por favor, cuando la vayas a hacer. Cuando la vayas a hacer, me llama. Para asegurarme que esté bien. Claro que sí. Claro que sí. Cómo no, cómo no. Estefanny, ¿qué está haciendo por allá? Antecados. Suscríbete a la familia de las dos. Vamos a verle quién es. ¡Derek! Mira, vete por atrás que te van a entregar. Suscríbete a la familia de las dos. Ya están suscritos, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Esto es por aquí. Por aquí. Y aquí están las pesaditas. Nos vemos. Así que voy a dar un buen provecho. Gracias. Pero está duro. Está duro. Estaba duro trabajando. Estaba corriendo. Y un restaurante que está así flojito. Está llegando gente constantemente. Y está esperando su mano. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Ven y bótalo. Ven y bótalo. Ven y va en la nevera. ¿Dónde es? Espera, espera, espera. Espera caballo que tú haces alguera. El teléfono no se puede usar en el negocio. Ya lo tú vas a hacer. Papi, tú estás casi botao. ¿Para qué me dijeron que viniera a la oficina? No, no, no. Papi, papi, papi. Eso está prohibido el teléfono. Vuela, guarda el teléfono. Sigue para que andú. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Familia, a la verdad que trabajar en una cocina, ser mesero, ser cualquier cosa que tenga que ver con el cabrón o cualquier otro tipo de profesión, de verdad, eso es tan genial. Es mucho trabajo. Y me da mucha pena que mucha gente no pueda apreciar lo que hacen los meseros, lo que hacen los chefs detrás de la cocina. Pero de verdad, yo estoy viendo todo detrás del juego, desde los cliches, como decimos por ahí. Es mucho trabajo y mucho salgreso de lo que están haciendo estas personas de aquí. Así que nada. Sigan adelante, metan manos y saludos a todo el equipo súper pendiente, de verdad, estamos súper agradecidos con el apoyo. Saludos. Y ahora, empieza a sacar. Todo con el... ¡Duro, duro, duro! Ok. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Woo! Arreglalo, Carla, arreglalo, arreglalo. Tuvieron que botarle el que hice para ver el vacío. A mí no sirve. Otra vez, hazlo otra vez. Yari, que es Yari, que no es Yari. ¿Quién es Yari? Eso no se permite en el trabajo. Tengo hambre. Reggie, necesito un break. ¿Cuándo es el break mío? Bueno, ahora, cojela ahora porque ya me voy a cerrar hasta pidiendo el break. Bueno, familia, vamos para el break ahora, después de cuánto más, dándole duro a esto. Familia, de verdad que quiero decir que este trabajo es un trabajo que todas estas personas que están aquí hacen un sacrificio bien grande. Esto no es nada fácil. Me duelen ya los molleros con almofón, así que vamos a valorar estas personas que cuando uno va a comer, cuando uno tiene hambre, te sirven la comida, están en un restaurante. El que te sirve, el que te cobra, porque créanme. Esto es un trabajo que hay que valorar y que es sacrificado, así que gracias, Berni, por la nueva oportunidad de estar aquí, de por lo menos, que Carlos pasara esta experiencia por primera vez, porque ya yo la había pasado, pero es la primera vez de Carlos trabajando en un restaurante. O sea, sí, de verdad me encantó, pero antes de todo quiero saber si pasamos la prueba o no la pasamos. Bueno, yo voy a tener que consultar aquí con mi equipo de trabajo, a ver cómo van ustedes, y depende de lo que ellos me digan, yo te voy a contestar. Si la pasara la prueba, tendrías que pasar una segunda prueba en el otro restaurante. ¿Cómo va a ser? Bueno, a ver si eres bravo. Sí. ¿El otro es más difícil? Bueno, lo que son cosas diferentes, hay un servicio de comida, servicio a la mesa, se trabaja con más calor allá adentro, menos espacio, la gente tiene que salir más rápido. Ese fue el que nosotros fuimos de la mesa. Allá ya, súper bien y pues sí. Vamos a ver, si pasamos de esta prueba, pues tenemos que ir. Exacto, tienes que pasar la segunda prueba y ahí se graduarán. Ah, ok. Le vamos a hacer un trofeito o algo, le vamos a hacer un trofeito. Hay que esperar, hay que esperar el resultado que lo vamos a poder ver en nuestros próximos videos, a ver si pasamos la prueba o no. Pero de nuestra parte nos encantó estar aquí y hacer todo este trabajo. Uno, estuvimos súper entretenidos, corriendo, 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 y gracias a todas esas personas que vinieron de todas partes de Puerto Rico a pedir sus órdenes y que la familia de la Torre les sirviera. Eso sí, y también quiero darle las gracias al personal aquí de Super Benji, de verdad súper amables con nosotros. Se guillaron, nos ayudaron. Esto es una familia, familia. Bueno familia, espero que se hayan disfrutado este video. Nosotros lo disfrutamos, pero hasta aquí en este video. Suscríbete, lo amamos y estamos bien cansados. Y vamos a venir. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!